Ya estamos de regreso con todos ustedes a través de Vida Saludable y ha llegado el momento de conocer algunos grupos de alimentos, pero sobre todo cómo combinarlos, eso es muy importante y que sea correcto lo que estamos haciendo. Y para eso está con nosotros la terapeuta Alayen, que ya ha estado en ocasiones con nosotros y siempre nos da una explicación donde podemos agregar alimentos que tienen muchos nutrientes y que pueden ser parte de nuestras comidas todos los días. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Buen día Alayen, pues platícanos un poquito acerca de estos alimentos y cómo los podemos combinar. Bueno, quiero empezar con esto de las combinaciones de alimentos. En ocasiones, después de haber comido, nos viene el famoso mal del puerco. Sí, es del jabalí o del puerco, es más agresivo. Bueno, esto tiene que ver a veces con la cantidad, pero en ocasiones también tiene que ver con qué combinaciones hicimos de alimentos. Y hay unas que son muy cotidianas, pero que pueden caer muy pesadas para la digestión. Entonces, digamos que hoy vamos a hablar como de la manera, una de las maneras más recomendadas para hacer estas combinaciones de alimentos. Y de ahí en fuera, cada quien puede ir haciendo variaciones y aproximaciones, siempre en conexión con su cuerpo. O sea, si hay una combinación que siente que no le va, aunque venga de aquí, pues no, no la hace. Y si siente que hay otra que a lo mejor no es la más recomendada, pero que la puede asimilar bien, pues entonces, y que no le ocasiona esta pesadez y demás, pues entonces puede ir adelante. Y tenemos también ahí unas diapositivas, son cinco. Las vamos a ir conociendo. Ajá, si podemos ir pasando la primera, por favor. También para conocer los grupos de alimentos, ¿no? Exacto. Que es importante que nosotros tengamos toda la información de qué alimentos podemos combinar y que nos hagan bien, ¿no? Porque también ahí lo vamos a identificar probándolos. ¿Estamos viendo alguna imagen? Ah, bueno. Aquí en el primer grupo van a estar los vegetales medianamente almidonados, los vegetales, digamos, simples y lo que son alimentos ricos en proteína o en grasa. ¿Qué puede ser esto de los almidonados? Por ejemplo, tenemos aquí lo que es el betabel, aquí entran también las zanahorias, las coles de Bruselas, el chícharo, el ejotito, eso entra aquí. Este puede ir bien. Las habas. Las habas verdes. Ajá. Ese entra aquí en los vegetales con cierto contenido de almidón. Y, por ejemplo, en el otro grupo de vegetales que no tienen tanto almidón, entran, por ejemplo, la cebolla, todas las hojas verdes, el brócoli, o sea, los quelites, esto, todo, como todo lo demás, los rábanos incluso. Ok. Entonces, esto puede ir bien. Ahora, ¿con qué puede ir bien esto también? También con alimentos que son buena fuente de proteína y de grasa. ¿Como cuáles? Dentro de los vegetales tenemos, por ejemplo, las almendras y dentro de aquí entra todo lo que es de origen animal. Podría entrar el huevo, podría entrar el pollo, la res, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto yo lo puedo combinar y puedo tener una digestión sencilla. Pero aquí hay algo importante porque, por ejemplo, Ajá. Carbohidrato. Y algo bajo en almidón, no alto. Algo más alto en almidón que lo que vamos a ver son, por ejemplo, los cereales. Pero, ¿qué pasa? Que es muy común que, por ejemplo, junto con la res, viene una papa horneada y con queso. Sí. Entonces, y después de eso viene, me quiero dormir. Ah, sí, claro. Por el proceso de la papa, ¿no? Y aparte, con la carne, pues sí se hace una bombita. Es que ahí tienes una fuente alta en proteína de origen animal, tienes un alto en almidón, que es el cereal, y tienes otra fuente diferente, también alta en proteína, que está bien grasa. Claro, por eso termina uno hasta con sueño. Exactamente. Entonces, bueno, si yo quiero comer un filete de res, pues lo puedo acompañar bien con una ensalada abundante de hojas verdes o puedo hacer vegetales como en tipo, como en tinga, por ejemplo. Eso podría venir bien y siempre le ayudan bien las cosas frescas, ¿no? Ok. Digamos, este fue un primer grupo. Ahora, el siguiente grupo que podría ir bien con lo que son todos los cereales, con las tortillas de maíz, con el amaranto y demás, tiene que ver, aquí retiramos lo que son, por ejemplo, retiraríamos lo que son las zanahorias, los betabeles, etc. Y entonces entran, por ejemplo, representantes de lo que son los cereales integrales, pero aquí también entran el tipo de vegetales como la calabaza, las papas, el plátano macho, ¿no? Esto se sigue entrando bien y aquí ya pueden entrar más fácilmente lo que son aceites ya extraídos, no que vienen precisamente contenidos directamente en las semillas. Y aquí en pantalla, ¿no? Exacto, es el segundo, digamos, el segundo grupo de combinaciones. Entonces, aquí puede estar también presente lo que es el jitomate. Esas igual y las podemos compartir para que se vean mejor. Sí, estaría bien porque fíjate que está interesante esta parte. Ahorita, bueno, más adelante, ya que nos termines de explicar, a lo mejor combinar un desayuno, ¿no? Sí. Sí, ándale. Pero bueno, ahorita seguimos en esta parte. Tenemos esta combinación, ¿no? Ajá. Aquí, digamos, ya entraron fuentes de almidón más altas que están en los cereales y en los vegetales, como las papas, los camotes, ese tipo que son más almidonosos. Incluso el plátano macho puede entrar aquí, ¿no? Y siguen estando presentes los vegetales, las fuentes grasas y de proteína, que aquí tenemos almendras, tenemos, ya entran lo que son los aceites extraídos. Y aquí puede entrar también, por ejemplo, bueno, cualquier variedad de semillas. Y acá tenemos también lo que son, por ejemplo, estos son de leguminosas, también entran aquí, este es un alberjón. Ok. La fruta, por ejemplo, la fruta también, hemos visto que, aquí voy a caer en el error que... O se combinan, ¿no? Que cometemos por las mañanas en combinar tanta fruta, pues que ahora sí que en una sola porción, ¿no? Ajá, exacto. Lo más fácil y simple de digerir va a ser fruta de un solo tipo, pero si queremos combinar, por ejemplo, viene bien lo que es el grupo de las frutas dulces con lo que son las semiácidas. Y de preferencia no más de dos, no tender a hacer estos cocteles. Puede ser mitad y mitad, ¿no? Exacto. O dependiendo el tamaño de la manzana, el tamaño de la plátano. Puede ser libre realmente, lo que son frutas y vegetales son muy nobles para digerir. Le pones queso cottage. O yogur, ¿no? El clásico del yogur. Ok. Bueno, y ahora es nada más así, la fruta. Digamos, fruta dulce, dentro de las frutas dulces le puedes agregar miel, que sea cruda. Por ejemplo, está la papaya, están las peras, las uvas, las pasitas, los dátiles, etcétera, ¿no? Y acá en las semiácidas están, por ejemplo, gran parte de lo que son los frutos rojos, las moras, la salzamora. Y fibra ahí, ¿no? Todo esto tiene fibra. La fruta que tiene cáscara tiene fibra. Ajá. De hecho, todas las frutas tienen fibra y todos los vegetales también, las leguminosas también, los cereales también, cuando son integrales. Cuando son refinados, parte de lo que se pierde es la fibra. Ahí podríamos combinar en vez del plátano, podríamos meter un mango. Exacto. Mango cae más dentro de la semiácida y también, según lo que busquen, van a encontrar como que hay diferencias, ¿no? En algunos el mango lo clasifican como dulce, otros como semiácido, pero cabe dentro de las combinaciones, ¿no? Ok. Y no más de dos, esa sería como la recomendación mejor. Variedad, sí, a lo largo de la semana. Pero no tener como la variedad de frutas en un mismo plato. De vegetales no hay problema. Ah, ok. Por ejemplo, la sandía, el melón, ¿esos entran dentro de...? Esos van solitos. Comes sandía, comes sandía, comes melón, comes melón. Claro. ¿Por qué? Porque esos tienen un contenido de agua muy alto, se dijeron muy rápido. El sabor se disfruta más solito, la sandía y el melón. Pero mira, si vemos el clásico cóctel de frutas, tiene melón, tiene sandía. Piña. Piña, exacto. O sea, tiene una combinación de yogur y la granola. Y un toque de patanol, rey, papaya, papaya. O sea, sí, 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 tiene varias cosas, ¿no? Sí, sí, tiene varias cosas y con el jugo de naranja, ¿no? O sea, combinaste todo de todo. Todas las frutas. Pero esta es una bomba también de azúcar, porque hay que recordar que las frutas tienen azúcar. Las frutas tienen azúcar, pero si las comes integrales, tienen fibra. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cuando el azúcar tiene fibra o tiene una grasa saludable, no va a ser este pico tan elevado que haría como cuando comes algo que tiene fructosa, que está endulzado con fructosa. Eso ya es muy diferente, porque ahí es el azúcar puro, digamos, y no lleva nada de fibra ni nada de la propiedad enzimática. Ni todo lo demás que ayuda en la digestión. Entonces, digamos, la cantidad de fruta, a mí no me preocupa regularla, digamos, o decirle no te comas más de una manzana, o si se quiere comer cinco, está bien. Me explico. Pero mientras sean enteras y no jugos, no extractos. Eso es importantísimo. Esa, ok. Muy bien. Ahora, digamos, la siguiente combinación, de aquí retiraríamos el plátano y entonces esto podría venir bien, sí, con algo de cítricos, como la naranja, por ejemplo. Este, la lima, la toronja, etcétera. Estos podrían combinar bien. O podrían ponerle tantito limoncito. Exacto. La manzana podría ser con limoncito, sal de mar, chilito, o sea, y así ya queda también algo... Riquísimo. Esa, que también es muy apetitoso. Y en esto de lo que es el melón, la sandía, su contenido de agua es muy alto, se digiere muy rápido. Entonces, si yo me lo como, por ejemplo, con manzana, la manzana toma un poquito más de tiempo en digerirse y también tiene que ver con la acidez o la alcalinidad con la que se asimilan ciertos alimentos. Entonces, de ahí se basa esto de las combinaciones. Entonces, digamos, mientras lo hagamos de la manera más sencilla, esto es más fácil de ingerir y es esta sensación de que te sientes ligero pero con energía. Claro. No que te sientes pesado y con sueño. Y eso evita el sueño. O ya, o por ejemplo, también luego hemos visto o hemos sentido que nos duele el estómago después de comer un alimento. Es porque algo estamos haciendo mal, ¿no? No estamos haciendo las combinaciones correctas. Sí, un primer acercamiento puede ser, bueno, voy a combinar adecuadamente mis alimentos y veo cómo está. Si persiste ese dolor, a lo mejor tiene que ver ya con un tema de una disbiosis en el microbioma. Y bueno, o sea, la idea de eso, de las combinaciones adecuadas también, esas facilitan la armonía en el microbioma, del cual dependen funciones vitales como las digestivas, las del sistema inmunológico. Tiene que ver con, tiene un eje directo con lo que es tanto el cerebro o pulmones. O sea, es como fundamental. ¿Y qué traemos ahí, Ana? Aquí es algo que les quiero mostrar. Esta es la cosecha de Estrella, mi hija. Salió ahí tomatito cherry. Felicidades, Estrella. Muy bien. Y bueno, con esto también se pueden hacer ensaladas. Y también, para esto de las combinaciones es partir del punto en el que estamos e ir haciendo aproximaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí trajimos también algo que preparamos. Este es como un alfajor saludable en el que aquí, digamos, si lo vemos, hay combinaciones que a lo mejor no son perfectas, pero nos permiten hacer una transición de un alfajor tradicional o de un chocolate así de la tiendita a algo mucho más saludable. Entonces, siempre tener en mente que sí hay como una referencia, pero que vamos haciendo aproximaciones sucesivas y armónicas, disfrutables, placenteras. Bueno, pues, Alayen, muchas gracias por esta información. Entonces, hay que tomar en cuenta a la hora de hacer el desayuno, la comida o la cena, qué es lo que vamos a comer para evitar precisamente que nos dé sueño, pero sobre todo combinar perfectamente todos nuestros alimentos para que tengan más provecho en nuestro organismo. Así es. Y tengamos mucha energía. Muchísimas gracias, Alayen, por estar con nosotros. Y, pues, este video se queda ahí en nuestro Facebook para que ustedes lo vean más al ratito y con tiempo, pues, elijan sus alimentos correctamente. Así es. Vamos a dar pausa y volvemos. ¿Dónde cambié? Vamos a dar pausa y volvemos.